Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hablar sobre Enagas. Enagas es una empresa española que he visto que ciertos inversores de Twitter la tienen en cartera con grandes posiciones y he considerado que podría ser interesante que realizara un análisis fundamental de la empresa, un poco comentando los aspectos contables de sus estados financieros para así dar una opinión general de la empresa. Bien, la mayoría de los inversores que he visto son inversores orientados en invertir en acciones de dividendo. En este caso estamos hablando de una empresa que tiene un 8,5% de dividendo. Es un dividendo bastante elevado y vamos a ver qué es lo que se cuece en los estados financieros. Bien, pues ya estamos en la cuenta de resultados. Esta cuenta de resultados son de los primeros 9 meses del 2021 y lo primero a valorar es la bajada de las ventas de un 13,1%. Este dato es bastante negativo y decepcionante y ellos lo acatan a cambios regulatorios. ¿Por qué digo que es una decepción que haya esta bajada de ventas? Claramente cualquier empresa que baje sus ventas va a ser decepcionante, pero el caso es que esta empresa se espera que sus ventas se mantengan estables para evitar que el beneficio por acción disminuya y por lo tanto que el dividendo se pueda mantener. En este caso la empresa, pues aparte de no esperarse que tenga grandes crecimientos de ventas, ha tenido una bajada bastante pronunciada. Además, los gastos operativos han bajado pero no lo han hecho con la misma fuerza que las ventas, con lo cual es de esperar que el beneficio también disminuya. Si nos fijamos ya en el EBITDA, vemos como el EBITDA ha bajado un 7,9%, ha pasado de los 727,4 millones de euros a los 670 millones de aquí, pero ojo, estaríamos hablando de que el EBITDA es un 95% de las ventas, estaríamos hablando que transforma gran cantidad de ventas en EBITDA. Pero esto no puede ser así, ¿por qué? Porque si excluimos los resultados de sociedades participadas, que son los beneficios que han tenido las sociedades y que si no nos han pagado un dividendo, no vamos a cobrar, estaríamos diciendo o abultando demasiado el EBITDA, con lo cual puede ser engañoso. Hay que tenerlo en cuenta y yo, a mi modo de ver, lo excluiría. Fijaros un poquito, pues, que con este 71% o 72% de las EBITDA sobre ventas, estamos hablando de una estructura de P&G muy similar a la de red eléctrica. Esto es algo interesante y curioso y, por lo tanto, me cuadra que inversores que tengan red eléctrica también busquen para diversificar en Agas. Y como red eléctrica he dicho ahora, vemos como la mayor parte de sus gastos son amortizaciones. Es una empresa, entonces, que ya avanzamos, que va a tener muchos activos fijos, los cuales sirven para tener estas ventas y mantener una operativa. Con lo cual, atención a las amortizaciones porque van a ser un punto crucial y muy importante de analizar a largo plazo para ver la viabilidad de la empresa. Pues puede ser que o la estén disminuyendo o la estén hinchando mucho. Vamos a ver si mantiene un CAPEX, el saldo de CAPEX que tiene, si compensa las amortizaciones. Es muy importante analizar las amortizaciones de este tipo de empresas. En cuanto al resultado financiero, vemos que es un resultado financiero negativo. Ya avanzamos tan bien que muy probablemente la empresa tenga deuda y tiene que pagar unos intereses. Vemos un aspecto negativo en este punto, pues que los intereses han aumentado un 26,9%, con lo cual la deuda que está emitiendo ahora es más cara que la anterior, o eso entendemos a priori. Finalmente vemos como la tasa impositiva es del 17,75%. ¿Pero vosotros creéis que estos impuestos de aquí pagados incluyen los beneficios de estas sociedades participadas? No, porque cada sociedad paga sus impuestos. Por lo tanto, esta tasa de aquí sería mucho más elevada. Ya os he dicho que estos resultados, estos beneficios de participadas, acaban distorsionando un poquito la cuenta de resultados. Pero no hay que obviar que estos resultados, si se pagan en dividendos, se han de tener en consideración. Luego en el estado de flujos de efectivo vamos a ver qué es lo que sucede. Para terminar esta PIG, la decepcionante noticia de que Enagas ha ganado un 12% menos respecto al año anterior en los mismos periodos. Vemos que ha ganado unos 307 millones de euros. Y nos vamos a los estados de flujos de efectivo generados por la empresa. Vamos a ver que la empresa tiene la vida de 670 millones y de aquí se van a hacer ciertos ajustes. Para empezar, lo que comentábamos hace nada. En la PIG hemos visto que la empresa tiene unas sociedades participadas que tienen un beneficio de 163 millones de euros. Pero no sabíamos si lo cobrábamos. Pues sí, hemos cobrado 114 millones, lo que significa un payout del 70%. La verdad que es un payout bastante elevado. En cuanto a inversiones, vamos a hacer una pequeña crítica. Una pequeña crítica, pero aunque yo ya os avanzo, que no sé muy bien en qué ha invertido. Invertió el año anterior unos 819 millones de euros en inversiones netas, tanto en negocio internacional como en negocios nacionales. Pero vemos este año que el balance es de 52,5 millones. ¿Qué ha pasado? Solo ha invertido en España, ha desinvertido en el extranjero. ¿Qué ha pasado? Pues habrá que comprobar por qué ha hecho esta bajada tan significativa de las inversiones. Además, si las comparamos con las amortizaciones que hemos visto en la PIG, que eran unos 200 millones, 300 millones, no cubrimos las amortizaciones con estas inversiones. Si seguimos adelante y analizamos el dividendo, vemos que la empresa ha aumentado el dividendo pagado a sus accionistas. Ha pasado de 251 millones a 265. ¿Qué valor sería yo aquí? Primero de todo, vemos que la empresa ha ganado unos 307 millones y ha pagado unos 265, prácticamente un 86% del beneficio. Es un payout bastante elevado y ya vemos que la empresa no pretende para nada acumular reservas. Simplemente tiene un beneficio y lo distribuye con sus accionistas. Esto de aquí no es que sea malo, simplemente es que cuando haya un periodo malo, como el que puede ser que estemos viviendo ahora, si la empresa acaba teniendo unos beneficios reducidos o incluso pérdidas, pues no tendrá ese margen de maniobra tan cómodo, al menos desde el punto de vista contable tendrá un patrimonio neto que se va a ver empequeñecido debido a esas circunstancias. En cuanto a la deuda, vemos como el año anterior pagó unos 74, se financió unos 200 millones y también pagó unos 36 millones de bonos. Sin embargo, este año ha habido una mejora significativa. No ha emitido tanta deuda, solo esta de aquí y ha amortizado unos 105, lo cual vemos que la empresa en este aspecto va avanzando y va amortizando deuda. Ya vamos a ver en adelante que la empresa tiene una deuda bastante elevada, ahora la vamos a ver en el balance. Pero aquí vemos como tiene unos vencimientos bastante cómodos de pagar. Ya veremos más. Finalmente, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el año anterior bajó una caja unos 293 millones y este año, pues, ha tenido todo lo contrario, ha aumentado su caja unos 300 millones. Por lo tanto, en este sentido, pues, valoramos que positivo, que haya un aumento de caja, siempre es bueno, pero ¿a costa de qué? A costa de bajar sus inversiones. Las inversiones, claramente, han sido un poquito descuidadas o ha habido algo extraño o diferente a otros años que no, al menos yo, no comprendo. Bien, pues ya estamos en el balance de situación y lo primero que voy a comentar va a ser los activos intangibles que tiene. Son bastante bajos, esto es bastante positivo a mi modo de ver. Significa que no ha adquirido empresas con sobreprecio y, pues, la deuda que tiene no viene de adquirir otras empresas que pueden ir mejor o peor. Simplemente es deuda que ha adquirido para poder seguir creciendo y crecer de forma orgánica, comprar con propiedades, plantas y equipos. Vemos que esta parte de aquí es casi un 47% del activo, es un tanto por ciento bastante elevado. Y la segunda partida contable más importante del activo son las sociedades participadas, que ya hemos comentado en la P&G y en el estado de flujo de efectivo. Vemos que el beneficio que ellos han tenido supondrían un 6% de rentabilidad. No considero una rentabilidad mala, pero además tienen un payout bastante elevado. Seguramente son empresas que la empresa madre o Enagas considera muy importantes para su desarrollo o, incluso, de casa a futuro, adquirir más participación para poder consolidarlas. Lo importante de esta participación de aquí es que son empresas que tenemos una participación significativa. Son una inversión considerable, de hecho, son 2.797 millones, que es un importe bastante elevado. ¿Y qué tienen de particular estas inversiones? Pues no tenemos el control de estas sociedades y, por lo tanto, no consolidan. Con lo cual, cuidado porque no tenemos el control, pueden tomarse decisiones que no nos gusten. Seguramente tenemos cierta influencia, pero hay que vigilar porque el tanto por ciento de esta inversión es bastante elevado. Esta inversión que tiene, que actualmente tiene un beneficio de unos 164 millones de euros, es una rentabilidad del 6%, pero en el caso que tuvieran pérdidas y tuvieran deterioros, es una empresa que no controlamos y no tenemos el control de la directiva. Por lo tanto, si hubiesen deterioros significativos, estos irían contra patrimonio. En el caso de que haya revalorizaciones, no sabemos muy bien si estos son inversiones financieras, aunque anteriormente hemos visto que no. Con lo cual, doy por hecho que sea una revalorización. Estas van contra patrimonio y hay que tener en cuenta que nuestro patrimonio de la empresa está expuesto a estas variaciones. En cuanto al activo corriente, este supone un 15,75% del activo y tendríamos un margen de maniobra negativo, un fondo de maniobra negativo. Es decir, que tenemos activos corrientes inferiores a los vencimientos a corto plazo. Y ahora veremos, cuando lleguemos allí, qué son esos vencimientos, qué es lo que puede ser que nos esté perjudica. En cuanto al patrimonio, vemos que este es un 33% del pasivo total o del activo total. Es una buena proporción. ¿Qué podemos valorar del patrimonio? Vemos que las reservas aumentaron, el resultado ha empeorado. Aquí no hay ningún dividendo a cuenta. Y además vemos cómo esta partida negativa ha mejorado respecto al año anterior. Vemos cómo hay una mejora y esta muy probablemente esté relacionada, a ver si llego, con la mejora del valor de las sociedades contabilizadas por método de participación. Y en cuanto al pasivo, ya vamos a ver ciertos aspectos de la deuda financiera. Vemos cómo la deuda es bastante elevada. El pasivo no corriente conforma un 48,06% del pasivo. Y vemos que este ha disminuido respecto al año anterior. Pero no es porque se haya pagado, sino porque se ha reclasificado. Aquí está la causa principal de que tengamos un fondo de maniobra negativo. Hay unos vencimientos de deuda que van a vencer en el próximo año, en un plazo de un año. Y es bastante, es considerablemente alto. De hecho, esto nos provoca un desequilibrio. No tenemos efectivo suficiente como para pagar toda esta deuda. Lo más probable es que acabe refinanciando gran parte de esta deuda. Es decir, pague esta y emita nueva deuda. Pues bien, el vídeo termina aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, suscribiros, dadle a like. Dejar cualquier comentario, cualquier duda o cualquier recomendación. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!